Bueno, 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 veo que algunos venís afeitados, otros no, veo que algunas os sentís orgullosas de vuestros acompañantes, otras quizá no tanto, pero hoy estoy aquí para que veáis que a lo largo de la historia de la humanidad el vello facial ha jugado un papel cuanto menos importante sobre el ser humano. Veréis, científicamente nos demuestran que la barba crece como factor de protección externo contra las adversidades a las que nos vemos sometidos. Pero vamos a analizar su simbología y de este modo comprobaremos que hay mucho más que mera sabiduría en una barba. Sí, sabiduría, qué fascinante palabra. Además, es algo que me invita a la reflexión y me invita también a plantearme un sinfín de cuestiones. Como por ejemplo, ¿por qué llevamos barba? Si es cierto que nos protege, ¿de qué lo hace? Y si queremos ir aún más lejos, ¿a qué asociamos el vello facial? Dios, lo primero que me viene a la cabeza es un amplio espectro de personajes históricos como... un momento. Claro. ¡Jesucristo! Una de las barbas que todos tenemos en mente desde bien pequeños. ¿Alguno de vosotros logra imaginarse la divinidad sin barba? ¿Verdad que no? Si recorremos la historia de la humanidad, constataremos que la barba ha sido el fiel complemento de filósofos, escritores, grandes descubridores o incluso reyes. En definitiva, gente de bien. Pero no obstante, la barba puede ser también asociada al horror, al saqueo, a la destrucción. ¿Recordáis a los bárbaros, corsarios o terroristas del Islam? Sí. Puedo percibir cómo estáis buscando en el cajón desastre de vuestros recuerdos para poner rostro a los barbudos más malvados del planeta. Pero atención, porque esto no acaba aquí, ¿no? Hay formatos de vello facial todavía más crueles y despiadados, así que no confíéis en la imagen aparentemente pulcra de un hombre. Como veis, tanto las connotaciones positivas como también las negativas se hallan en personajes históricos de esta nuestra comunidad. Pero, ¿sabéis lo que todos tienen en común? Que todos, en algún momento de sus vidas, han querido ser diferentes. Sí, así es, amigos. Aunque no lo queramos aceptar, a todos nos gusta destacar. Pero debemos saber que todo tiene sus pros y sus contras. Por un lado, estudios científicos demuestran que la barba es signo de buena salud y un indicativo de que nuestro nivel de testosterona se encuentra al punto de nieve. Es cierto también que la barba es un manantial de parásitos, lo cual demuestra que quien la lleva goza de una salud de hierro, además de suscitar un verdadero magnetismo sexual. Esto es debido a que la barba es el mejor indicativo de que un hombre es sexualmente maduro. Así que tomen nota, las damas asistentes, por favor. Ciertos estudios confirman que la mujer se siente altamente atraída por aquellos hombres que llevan barba de unos días. La típica barbita de jugo, vamos. Pero sin embargo, prefieren una barba poblada para prosperar su linaje. En resumen, sea para evocar sabiduría, diferenciación, pereza al afeitado como carvallo, muestra de buena salud o indicativo sexual, cualquier motivo es válido. Solo debéis indagar en lo que os motiva a dejar crecer vuestra barba para descubrir con exactitud la huella que queréis dejar en la historia. Señoritas, por favor, no desaniméis a vuestros hombres, pues también os beneficia. Después de todo, os puedo asegurar que a mí me ha cambiado la vida. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos!